Oiga, y pues yo le quiero pedir una disculpa por lo mula que me corté con usted. Eso ya pasó, ya ni siquiera lo mencioné, yo ya ni me acuerdo. Bueno, oiga, ¿y ahora de la que se tiene que cuidar? Es de la señorita Nicole, ¿ya ve que nada más están las sobres del patrón? Mira, Yadira, yo ya no quiero desconfiar, pero gracias por el consejo. Bueno, pues yo se lo digo porque nosotros las casadas nos tenemos que echar la mano, ¿no? Ah, eso sí. Gracias, señora. Vamos al paseo. Mira, Santiago, no quiero cometer equivocaciones ni injusticias. Pues a buen árbol se arrima. Mira, no te voy a perjudicar, pero compréndeme. Necesito saber si Virginia tuvo que ver con el atentado a Verónica. Piénsalo. Yo puedo ayudarte. Don Teodoro, creo que ya es justo de que usted sepa la verdad. Y se lo voy a decir porque independientemente de todo, yo a usted siempre lo he admirado. Comprende también que si Virginia es inocente, como siempre nos ha hecho creer, no es justo que la desproteja. Después de todo, yo soy responsable de ella. ¿Por eso mismo? La calzón quitado. Usted debe de saber todo. Demetrio. André, ¿cómo le están pasando? Bien, gracias. Pero todavía no me estoy despidiendo. Necesito hablar contigo. Espero que no vengas a decirme otra vez que te vas a casar con Verónica. No, no. Verónica te ama a ti. Y eso lo respeto. ¿Entonces? Primero que nada, quiero decirte que si tú le fallas... ¿Qué quieres decir con eso, André? Que tengas cuidado por partida doble. ¿Cómo así por partida doble? Sí, estoy hablando de Verónica. Mira, Verónica ya no es tu asunto. Sí, no es mi asunto, pero depende de la otra parte de la partida. Y la otra parte de la partida es Nicole. Y Nicole sí es mi asunto. Espero que no me estés hablando por venganza. Si usted prefiere que no le diga nada... No, no, no. Vine a buscarte precisamente por eso. Mire, don Teodoro, yo juraba que nunca me iban a ganar. Y mientras las cosas fueran así, pues... Yo me divertí y lo disfruté bajo mi propio riesgo. Sin tanzarme a nadie que al menos no haya sido amable conmigo. ¿Y Verónica no fue amable contigo? Ni fue, ni dejó de serlo. Simplemente para ella nunca existió. ¿Y por eso merecía la muerte? No, nunca la mereció. Yo fui a matarla porque... Yo fui a matarla porque Virginia me ofreció mucho dinero. Mucho. Mira, yo sé que Nicole es tu asunto, pero Verónica es el mío. Tienes razón, pero... Estoy enterado de que Nicole cree estar enamorada de ti. Mira, André, Nicole es una chiquilla muy encantadora. ¿Sabes qué? No voy a permitir que juegues con Nicole. Y tampoco es justo que Verónica salga perjudicada. ¿Qué? ¿Otra vez te vas a meter en mi vida privada? No me estoy metiendo en tu vida. Pero más te vale que respetes a mi sobrina y a Verónica. Mira, tu sobrina es una chiquilla encantadora y muy insistente. Pero yo no voy a perder a Verónica. Entonces te voy a pedir un favor. A Nicole no le hagas el menor caso. André, aunque tú lo dudes, yo ya le dije que yo amo a Verónica, pero ella no me quiere hacer caso. Y la verdad es que todo esto me ha resultado muy incómodo. Me siento hasta ridículo rechazándola. Mira. Hace unos momentos me entregó esto. No puede ser, no puede ser que Virginia haya sido capaz de llegar tan lejos. Como le dije antes, don Salvador. Nadie conoce lo suficiente a Virginia. En eso tienes mucha razón. Yo sabía que era caprichosa, ambiciosa, hipócrita. Pero asesina. Es que no lo puedo creer. Pues más vale que lo vaya creyendo, señor. El odio que Virginia siente hacia Verónica es tan grande que ni siquiera se tocó el alma para pedirme que fuera a matarla. Pero tú, ¿no se supone que eres una persona preparada, educada? ¿Cómo pudiste hacer una cosa así? Ya se lo dije. Virginia me ofreció mucho dinero. Y además también soy muy ambicioso. Yo no sé cómo le hace, pero su sobrina tiene un poder de convencimiento increíble. ¿Ya ve? Hasta Donato lo tenía así como hechizado. ¿Qué significa esto, Demetrio? ¿No que no quieres nada con ella? Yo no sé, esto no lo escribí yo, ¿eh? ¿Entonces quién? Pues yo no sé. Ella será... ¿Pero con qué objeto? Se estaría engañando, ¿no? Pues eso fue lo que yo pensé, pero a lo mejor lo escribió para que... Yo no sé, a ver si yo caía. ¿Qué? Ay, estoy muerta. ¿Me duele todo? Ay, yo también estoy muerta. No aguanto los pies. Ay, pero valió la pena, ¿no? La boda quedó increíble. Sí. Yadira y Jacinto la disfrutaron mucho. Sí, de eso se trata. Bueno, Yadira me dio las gracias casi llorando. Es que... Debe sentirse muy arrepentida de cómo se portó contigo cuando llegaste. Sí. De hecho, hasta perdón me pidió. ¿Sí? Sí. Me da mucho gusto que se case finalmente con Jacinto. Eres un buen chavo. Es trabajador. La quiere mucho. Oye, ¿y cómo quiste a mi hijo? No, ¿cómo? Más resbalosa que nunca. No, y ahora como piensa que Demetrio cayó, bueno, ya ni siquiera trata de disimular. Ay, qué bárbara. Hasta tus tías se dieron cuenta. No. Bueno, mi tía Lety ya se la quería ir a tranquear. Después ya le expliqué que era parte de nuestro plan. ¿Sí? Oye, y Demetrio muy bien portado, ¿eh? Ya no sabía cómo quitarse la benzina. Pues sí. Es con la ridícula babosa. La estúpida de estar soñando con su encuentro romántico con mi marido. Sorpresita que se va a llevar. Sabes, es una chiquilla muy irresponsable. Eso de vivir en Europa hace a las chiquitas muy irresponsables. Como que no le dan importancia a la moral. ¿Sabes qué? Esta niña lo que necesita es un escarmiento. Ya se tardó mucho, José. No, no te preocupes, muchacho. Seguramente el tipo debe estar bien vigilado. No puede hacerle daño a tu viejo. Pues sí, pero yo ya no me fío de nadie. Ya vio cómo se escapó Virginia con todo y la supuesta vigilancia. De nada, cálmate, cálmate. Virginia es un caso aparte. Mira, mejor piensa positivamente. De todos modos. Si no salen cinco minutos, le voy a pedir a alguien que vaya por él. Bueno, está bien. Cinco minutos. Tranquilo. Sí, tiene razón. A mí también casi logró convencerme de que su relación con ese tropejo era solo para familiarizarse con los muchachos adictos. Y a mi mujer, pobrecita de mi mujer, la tuvo como hipnotizada todos los años. Hasta que se supo lo del aborto y lo de la muerte del joven Pratas. Ahí lo tiene, doctor. Ni siquiera se inmutó cuando se enteró del suicidio de Ricardo. Eso de hacerse pasar por Verónica ante el doctor que le practicó el grado. ¿Y todavía duro usted de que sea capaz de matar? Yo me voy porque Francisco está solo en la casa cuidando a Marito. Ya debe estar cansado. Qué gusto volverte a ver, Irma. ¿Te puedo hablar de tu verdad? Claro, yo encantada. Bueno. Bueno, las dejo. Adiós. Encantada. Hasta luego. Hasta luego. No se te olviden ustedes. Ay, ¿cómo crees, hombre? Ahí nos vemos mañana como quedamos. Y gracias por todo, Irma. Ay, por nada. Adiós. Bueno, ¿y ustedes qué se traen, eh? Nada, lo que pasa es que mañana nos vamos a juntar para eso de recalentado y todo eso. Ah, sí. Bueno, ¿qué? ¿Les gustó la boda? ¿Les estuvieron contentas? ¿Les gustó? Qué preciosa, todo muy bonito. Gracias por invitarnos. Sí. Además, a tu tía Sara ya le urgía cambiar de aire. Mira nada más. Hasta le cambió la cara. Ay, ¿de veras? Sí. Tan mal me veía yo. Virginia no solo mató a su hijo. Al hijo que esperaba. ¿A quién te refieres? Yo ya no tengo nada que perder. Y más vale que se entere de una vez. Dímelo todo, por favor. ¡Pero ya! Cuando el doctor Gilbert descubrió que Virginia usó el nombre de Verónica, él mismo amenazó con descubrirla. Entonces, ¿la muerte del doctor Gilbert qué? Sí, don Teodoro. También Virginia se encargó de callarle la boca. Para siempre. ¿Pero por qué? Porque ese hijo era mío. ¡Papá! Ya los tenías preocupados. ¿Qué pasó? Preocupado estoy yo. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que te dijo? Mucho más de lo que yo hubiera querido saber. ¿Por qué? Este no es el lugar apropiado. Dejo les invito una copa por ahí porque teníamos mucho que hablar. Anda, sí. Vamos. La verdad es que estabas un poquito... Bueno, lo que pasa es que con el susto de mi tío y tantos días metía en el hospital, tía, pues ni modo que te vieras la diente. Sí, ¿verdad? Sí. Oye, ¿y Miranda? Oye, es cierto, ¿qué no se está quedando aquí? No, no. Lo que pasa es que Francisco la atendió en casa de André y pues decidió quedarse ahí para recuperarse bien. Oye, bueno, al principio sí se debía ver mal, pero ahorita ya es tiempo de que se venga a vivir aquí, ¿no? ¿No te parece? Pues sí, sí, ya sé que es mi obligación. André es un buen hombre, pero no creo que sea su responsabilidad. Pues sí, tienes razón, tía. La verdad es que me he estado haciendo tonta. Pues es comprensible, Vero. Pero después de todo, ella estuvo a punto de morir por salvarte a ti. Sí, ya lo sé. Además, ya le cargué mucho la mano a André. Déjenme decirles algo, ¿eh? Él está encantado de que esté ahí ella. Encantado, fascinado atendiéndola. ¿Ah, sí? Ajá. Todavía no puedo creer todo lo que nos contaste. Ni yo tampoco, Juan. Y lo que menos me explico es cómo nunca nos dimos cuenta. Pues nunca confiamos mucho en ella. Pero es que está enferma, papá. Y ese es Santiago. Es de armas tomar, ¿eh? No cabe duda que Dios los hace y ellos se juntan. Pues sí, pero por lo menos él confesó. Eso no lo hace menos malo, hijo. Lo que pasa es que ya no tiene nada que perder. No creas, papá. Ahorita solo está acusado de intento de homicidio. Pero si le comprueban la complejidad de Donato, ¿y a eso le sumas el asesinato de Gilbert? Pues sí, tienes razón. Aunque él nunca dijo que haya participado en eso. Solo acusó a Virginia. ¿Y tú crees que él no le ayudó? Yo creo que nuestra obligación es decirle todo al ministerio público. Pues sí. Pero ahí sí sería mi palabra contra la suya. No hay ninguna prueba. No, no me voy a tardar nada. Nada más voy por Miranda. La recojo y si acaso le daré las gracias a Andrea de todo lo bien que está portado con nosotros. No te acudes. Nosotras mismas vamos a dar la vuelta para bajar un poco el desayuno. Oye, ¿en qué te vas a ir? No se te ocurre ir en caballo, ¿eh? Acuérdate que no puedes montar. No, tía, me voy de jeepa. De más, ni modo que me traigan Miranda en la casa. Tonta. Y no te preocupes, ¿eh? Piensa que estás haciendo lo correcto. Gracias, tía. De rato regreso. Andele. Pues tampoco la hay contra Virginia. En todo caso, también es su palabra contra la de Santiago. Tal vez. Pero si ya se animó a confesar, supongo que él sí tendrá forma de comprobar todo lo que dijo de Virginia. Ahora el problema va a ser encontrarla. ¿A dónde se habrá ido? ¿Habrá logrado salir del país? ¿Quién sabe? Pero aunque no lo creas, me preocupa lo que pueda sucederle a Virginia. ¿Todavía tiene la dirección que le di? Sí, aquí la tengo. ¿Por qué? Estaba pensando que no estaría nada mal que viniera a verme. ¿Cree que pueda?